¡Undo porque cantar, saboa, ya me verán, ¡toy la pena! ¡Undo porque cantar, saboa, ya me verán, ¡toy la pena! ¡Undo porque cantar, saboa, ya me verán, ¡toy la pena! ¡Undo porque cantar, saboa, ya me verán, ¡toy la pena! ¡Undo porque cantar, saboa, ya me verán, ¡toy la pena! ¡Gracias! ¡Gracias!